Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Pues si a ti te interesa todo el tema de los tenis y de los proveedores que he recomendado en otras ocasiones, pues este video también te va a gustar. Quédate para que no te pierdas los modelos que me enviaron, las sugerencias que te voy a dar y algunos comentarios de las personas que ya han comprado y me escriben por Instagram, que si no sabes cuál es mi Instagram, por aquí te va a aparecer. Y pues bueno, antes de empezar no olviden suscribirse y presionar la campanita para que no te pierdas ningún video, que como has podido ver son bien variados, puede haber de todo aquí en este canal. Así que pues vamos rápidamente, antes de mostrarles a detalle todos los sneakers que me enviaron, como siempre lo hago, les cuento rápidamente chicos. Este paquete tardó en llegarme aproximadamente un mes, casi siempre lo envían por doble paquetería, uno que lo traiga de China a Estados Unidos y de ahí lo crucen para, pues para Latinoamérica. Ahora, la paquetería que siempre usan es esta muy famosa, que no quiero mencionarla, pero es normalmente la que se usa para cruzar de Estados Unidos para acá. No sé en qué dependa, no sé en qué consista, al parecer es más seguro y menos probable que se los detenga a aduana. Ahora, punto muy importante antes de mostrar lo que venía adentro. La mayoría de las personas que me escriben son porque o tienen alguna duda de cómo contactar a los proveedores. Aquí les dejo yo el número, tienen Instagram, tienen WhatsApp. Ustedes le escriben por WhatsApp, pueden escribirle en español, ellos les responden en español. La mayoría de ellos han estado satisfechos, incluso me han dejado en alguno de los videos comentarios como que han comprado ya varias veces con ese proveedor y que están satisfechos, no han tenido ningún problema. Algunos me han comentado que se los ha retenido aduana, pero como el costo es bajo, deciden pagarlo y obtener su mercancía porque lo quieren para negocio. Y solamente tuve un problema que se los quiero mencionar aquí, que es bien importante, chicos. Esa persona me decía que el paquete había sido retenido por aduana. Hablé con el proveedor porque al momento cuando yo leo los mensajes, como a veces ando como a las carreras, lo leí y me dice, es que me estafó tu proveedor, necesito ayuda. Le dije que me pasara la captura, hablé con él, me dijo lo voy a checar. Entonces, cuando me doy un tiempo porque esta persona era muy insistente y cuando leo que me dice que lo habían estafado y que yo era cómplice de eso, fue cuando dije, a ver, espérame, espérame tantito, tantito, me puse a leer su conversación donde mostraba que el proveedor le había enviado la guía y le había enviado todas las pruebas de que el producto fue enviado. Pero la guía mostraba que lo había detenido aduana. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo les he dicho que yo les echo la mano con mis proveedores, que no van a ser estafados, que no hay ningún problema, pero en mis videos, sobre todo de mercancía, llámese tenis o cualquier cosa que ustedes quieran pedir, por ejemplo, de estos países asiáticos, sí fui en algunos de mis videos, les hice hincapié a que una cosa es ser estafado de que ustedes les manden el depósito y la página desaparezca o el proveedor los bloquee o nunca les manden nada. Eso es una estafa. Pero si les mandan su mercancía y aduana los retiene, los proveedores no se hacen responsables. Eso ya se los había mencionado en algún video, porque ustedes saben que eso es arriesgarse, ya sea igual que lo pidan de aquí de México, porque ustedes saben que aquí también hay un mercado de este tipo de calzado, bueno, de calzado, de bolso, de ropa, de todo. Y si ustedes quieren hacer un envío, incluso envíos nacionales, suele pasar que FedEx ya perdió el paquete, y si no lo aseguran, también con mis proveedores de aquí nacionales, no se hacen responsables, porque eso ya es responsabilidad de la paquetería. Es muy poco probable, por ejemplo, esta persona que tuvo ese problema estuvo muy descontento, y ya en la manera en la que sí me habló le dije, a ver, espérame tantito, o sea, estoy tratando de ayudarte sin haberme yo fijado que el proveedor te envió tu producto. Entonces, no fue una estafa. Lo retuvo aduana, ya sería cosa de negociar con el proveedor, pero eso quiero que estén bien conscientes. Ahora sí que una consecuencia que ustedes tendrán que afrontar si es que aduana les retiene el paquete. A mí me ha retenido como cinco paquetes en los que he tenido que pagar 600, 700 pesos. Otro paquete que también me cobraron 700, pero el proveedor me reembolsó el dinero que pagué por aduana. Otros dos paquetes, que esos eran un regalo que me enviaron a mí, que fueron retenidos por aduana, pues yo no decidí, no quise rescatarlos, entonces los regresaron y pues ya, ahí no hubo ningún problema, pero eran un regalo, entonces dije, no, que se pierdan, no voy a pagar por ellos. Entonces ya depende de ustedes. Me han cobrado desde 500 hasta 700 pesos por recuperar esos paquetes. Quiero que quede bien claro que el tema aduanal sí es un arriesgue suyo y mis proveedoras solamente y yo cumplimos con que su mercancía sea enviada para que si no haya ningún problema y ustedes sepan, pues ahora sí que les digo, eso pasa hasta con productos aquí mismo nacionales. Estando de ser lo más honesta, lo más sincera, para que no se me confundan, ya los temas de paqueterías, como se los dije en el video anterior de reloj, que por aquí se los dejo, échense una limpia, porque ya es como que su suerte. Así que pues, dicho esto, vamos a empezar. Mis proveedores siguen siendo confiables, pero pues también depende de las paqueterías y ahora sí que de su suerte. Así que chicos, pues vamos a empezar con los modelos que venían en este paquetito bien uno encima de otro. O sea, no sé cómo acomodan estas cosas. Como siempre vienen las cajas adentro para que ustedes puedan armarlas, si es que lo quieren para vender o para regalar. Ustedes pueden armar sus cajas. Vienen siempre obsequios, en este caso me enviaron tres pulseritas. Luego vienen calcetas o vienen llaveros. Así, miren, aquí vienen otros tres llaveritos que también les envían de obsequio, de diferentes marcas de tenis. Estos son unos Yeezy Boost. Vean, me enviaron tres. Siempre les envían detallitos de ese tipo. Envían estos folletitos y estos como stickers. Estas otras dos cajas naranjas que son las clásicas de los tenis Nike que ustedes compran, pues aquí en cualquier tienda departamental o oficial. Miren, este es otro tipo de caja. Y también les envían las bolsitas. En este caso, pues me enviaron como cuatro bolsitas. Les digo, ya sea que ustedes las quieran para revender o para regalo. ¡Ojo! Siempre también es otro tema que me dicen, tus tenis son demasiado caros para negocio. Quien sepa de lo que estamos hablando no le va a poner pero y va a saber que es un súper precio para las calidades que manejan, que ellos manejan desde la calidad más clásica, que es la 1.1, que es la que ustedes llegan a encontrar aquí en Tepito, por ejemplo, que están carísimas, porque es como que lo más parecido a la real, más parecido al original. Ellos manejan la calidad OG, AG, que son calidades mucho más elevadas. Ahora, los tenis que he pedido con anterioridad, por ejemplo, mi marido lleva, o sea, él se los pone que diario. Parece que solamente va al trabajo, llega y se quita sus zapatos y tenis. Los mismos tenis que le pedí son los mismos que se pone. Ya lleva un año con ellos y siguen ahí. La válvula, lo que me comenta es que ya se está como este tipo, ya se está como queriendo tronar, pero aún no. Lleva un año y ahí siguen durando. El precio de estos tenis aproximadamente va de los 1.200 pesos a los 1.800. este tipo de tenis. Hay unos más caros y otros más económicos. Les repito, también depende de la calidad que ustedes quieran manejar. Y sí, aquí en México ustedes pueden conseguir desde 200, 300 pesos, pero son tenis que en un mes, y eso lo avalo yo, porque en algún momento compré de esos, en un mes se les empiezan a abrir. Eso comprobadísimo. Sobre todo, si ustedes lo quieren para caminar muchísimo, si los quieren como, por ejemplo, no sé, se los ponen un día, medio día, y ya de ahí los dejan de usar, igual les duran más, pero si es como para caminar, porque para su trabajo, mes y medio a lo mucho, chicas, y esos tenis se comienzan a abrir. Entonces, esa es la diferencia entre precios, calidades y todo eso. Entonces, alguien que sepa que se dedique a este negocio, va a saber, de hecho, las personas que me escriben son de páginas que se dedican a la reventa de este tipo de calzado, porque yo me meto a ver qué tipo de seguidores, y veo que su página es de este tipo de ropa, zapatos, relocs, bolsos, de este tipo más o menos. Así que chicos, pues vamos a ver el producto a detalle y cómo se ve. Ok, miren, este es el modelo número uno, que no veo que venga cosido, pero se ve bien pegado. El detalle de las letras del logo está perfecto. Vean, los colores. Este, yo los pido talla 39, que es la talla 5, varía en algunos modelos, puede ser 4 y medio, puede ser 5, como este de aquí. Miren que es 4 y medio y es 39. Dice que está fabricado en Vietnam. La parte de adentro me quedó, pero me quedó justo. Viene algo reducido. Vean la suela. La verdad es que se ve de muy buena calidad. Vienen, los dos vienen en este tipo de bolsa, tipo de cartón para que no se maltrate. Este modelo me encantó. Amo lo colorido y me gustó muchísimo. Quiero que vean bien el detalle de la suela y de todo. Y bueno, estos quedan un poquito ajustados, sobre todo este del pie derecho. A pesar de eso, siento como que se va a agrandar, porque este fue el que me probé primero. Igual y con mi pierre gordete, este tipo de tenis se expanden así como que un poquito. Me gustaron bastante. Pero estos vienen en este tipo de bolsa. El siguiente modelo es este. Este está bien cómodo, pero este a pesar de que también es 39. Déjenme ver dónde viene. Viene en esta parte el número que es. Miren, también lo pedí en 39 y este me marca que es un número 25 en centímetros. Viene más amplio. Ahorita lo van a ver puesto. Y lo único como que no estoy segura, aquí les pongo la imagen del modelo original, que es un Nike React. Es que esta parte, como pueden ver, se hunde. No sé si se maltrató con el envío. Entonces, al momento de que me lo pongo por lo mismo que me queda un poquito grande, como por acá llega mi dedo, se ve así aplastado. Pero están de un cómodo que no se sienten, pero si para nada. Miren, esto ya me los puse para probármelos. La parte de aquí es alta. Esto es como plastificado mate. Por la parte de adentro pueden ver que la suela viene cosida. Miren. Y están muy, muy cómodos. Estos están comodísimos. Estos vienen en cinco, vienen bien amplios. Están bien cómodos. No lo siento. O sea, siento que camino así, sobre el algodoncito, porque están muy, muy cómodos. pero el tema es la punta de adelante. No sé si se alcanza a ver en cámara que mi dedo queda hasta acá. Entonces, esto viene sumido. No sé si se hicieron feos con el viaje, con el transporte, pero, pues es el único pero que les pongo, porque de ahí me gustan bastante. Como siempre, si alguien está interesado en este tipo de mercancía, en este tipo de producto, pues es muy importante que ustedes vean el material, porque lo que menos quiero es que digan, mi hijita, a Chuchita la bolsearon. No. O sea, aquí les trato de mostrar, trato de ser lo más real y honesta posible con ustedes, para que ustedes no se lleven una sorpresa al momento de recibir su mercancía. Y por último, me enviaron estos. Estos pares fueron un obsequio, chicos. Yo no soy de usar este tipo de zapato, siento que es muy pesado para mí. Son los Air Jordan. Siento que están muy pesados, como que no son nada cómodos, pero están muy de moda. En la parte de adentro vienen así. Tienen también esto. Ahora, así al verlos, les digo que mi hija tiene unos originales, que de hecho les hice un video comparando los originales. Viene otro par de agujeta del color, como para que ustedes lo intercambien. Y son muy similares, se parecen muchísimo. Estos siento que me quedaron, estos me quedaron muy bien. Y dice que son un 6,5 cm, que en centímetros son 4,5 cm. Miren, ahí se alcanzan a ver. Y también son 39 cm. Entonces, no sé en qué varíe. Ahí nada más ustedes pónganle a la persona, al proveedor que ustedes quieren, número 39, que son 25 cm. para que ellos más o menos se den una idea y les hagan alguna sugerencia. Miren, vienen cosidos por la parte de adentro. Esto de aquí es tipo como vinipiel. También esto. Y estos sí vienen cosidos a diferencia, por ejemplo, de estos que no se ve costura, vienen nada más pegados. Miren. Y estos se ven, se ven que van a durar un montón. Estos, cuando los veo, siempre digo me van a quedar grandes. Pero no, también los siento como justos. No me aprietan, pero tampoco se me nada el pie. Para mi gusto son algo incómodos. Este tipo de zapatos no me gustan. Y como tengo ya, si ustedes pueden ver, la pierna algo ancha siento que me hacen ver más ancha. Es cuestión de gustos. Pero, en fabricación, sí siento que están mucho, incluso mucho mejor, porque estos pues hasta vienen cosidos que los demás. Pueden ver aquí la etiquetita y el material. Bueno chicos, así terminamos el video del día de hoy. Espero que esta información les sirva, se den una idea. De verdad que es muy fácil contactarlos. La mayoría de los que yo recomiendo tienen ya su traductor directo en el WhatsApp. Entonces, ustedes les pueden escribir en español y ellos les contestan. A veces, por la diferencia de horario, ustedes le pueden escribir en la tarde y ellos les van a contestar bien noche. Y a algunos sí les escriben como que en el momento les van contestando. entonces, no tengan ningún miedo a ser estafados de que ustedes van a depositar y ya no sepan nada de ningún producto ni que se los bloqueen ni nada. El único tema que ustedes tienen que pensarle y si ya se dedican a esto y han comprado con alguien más o igual la calidad no les gusta, pues ya saben más o menos cómo manejar este tema aduanal. El costo del envío con este proveedor es igual que los anteriores. Ustedes compran uno o dos pares, les van a dar el costo de envío. Si compran a partir de tres pares el envío les sale gratis. Ya sea par de zapatos o pueden mezclarlos con bolsos porque este proveedor me envió tenis pero ellos manejan desde bolsos, relojs, ropa, tenis, todo lo pueden encontrar ahí con ellos nada más comuníquense y pidan pues el catálogo que quieren ver y por aquí aparecen los datos y también en la cajita de descripción les dejo el link directo también a mis redes sociales y pues ya saben que cualquier duda pueden contactarme por Instagram. Yo me despido, les mando un beso, un abrazo y nos vemos a la próxima. Bye, bye.